¿Cuál es la posición del movimiento respecto del nombramiento de María Teresa? En primera instancia, yo como concejal tuve la oportunidad de compartir más de un año con ella trabajando y puedo dar fe de la poca capacidad de trabajo que tiene la actual intendenta de la región en el sentido que era la concejala que asistió a menos comisiones durante su gestión. La única comisión que tenía cargo se asesinó una vez durante su periodo y lo más importante, ella no respeta el sentimiento popular que la llevó a ese cargo y no goza de la confianza en la ciudadanía. Tenemos que recordar que ella en algún momento dijo que tenía problemas personales que le impedían seguir siendo concejala y a los pocos días asumió como seremi y posteriormente como intendenta. Por lo tanto, por esas características que tiene una capacidad de trabajo que es bastante limitada por el bien de la comunidad y también por la falta de honestidad para enfrentar las cosas, creo que no es la persona para el cargo de intendenta de la región de Magallanes. ¿No sería importante esperar un poco para poder evaluarla en su función como intendente? Es que estoy hablando en relación a lo que yo conozco, insisto, compartí más de un año con ella como concejal y su trabajo deja bastante que desear, por lo tanto, y no creo que varíe su gestión. Aparte que su único aporte en el consejo era tratar de ignorante al resto de sus colegas sin ningún tipo de fundamento y creo que una persona con esa característica no puede ejercer un cargo de tan alta responsabilidad. ¿Tu nombre? Rodolfo Muñoz, yo soy encargado político de la izquierda a nivel TAC. En el mismo sentido, tenemos que declarar que manifestamos nuestro profundo rechazo a las determinaciones que se han estado tomando a nivel central desde el gobierno de Sebastián Piñera para con la política territorial que se ha estado llevando en nuestra región. Ya llevamos cuatro meses más o menos de gestión en donde todavía no ha habido una instauración seria de gobierno porque se han privilegiado mezquindades personales que tienen que ver con distintos actores en una discusión en la cual nosotros no queremos entrar, sino solicitar mayor seriedad en el trabajo a propósito de nuestra postura y de nuestra posición de hacer una posición activa, proactiva, por medio de tres ejes que tienen que ver principalmente con apoyar las iniciativas de No Más AFP, apoyar también las iniciativas que apunten hacia una mejor educación de calidad y con acceso gratuito universal. Y finalmente, coartar las posibilidades que existen de precisamente lo que hoy en día se está dando en Punta Arenas es que es estos tratados oscuros que suceden a espaldas de la ciudadanía, precisamente. Eso es lo que hemos estado viendo que ha sucedido en el último tiempo y que rechazamos esta gente. ¿Y ustedes están dispuestos a conversar con la Intendenta? ¿A pedirle una audiencia y conversarles con alguien? Me parece que si la actitud del Intendente anterior era tener las políticas de puertas abiertas para poder conversar con quienes se estime conveniente en pro del progreso de la región. Lo ideal sería que la Intendente tuviese más o menos las mismas facultades, aunque ya Arturo nos ha dicho con anterioridad que a lo mejor no va a ser la propuesta que va a tener la Intendenta. Nosotros siempre como Frente Amplio hemos estado dispuestos a trabajar por el progreso de la región. ¿Pero estarían dispuestos a pedir una audiencia con ella y plantearla? Me parece que no nos corresponde a nosotros como Frente Amplio andar solicitando audiencias para que ellos, de alguna u otra forma, intenten trabajar con nosotros. Ellos como gobierno tienen que, de alguna u otra forma, proponer las instancias para llevar sus tareas legislativas adelante. Y bueno, me imagino que tendrán sus trabas de gestión y de instauración del gobierno y las tendrán que superar para poder empezar a trabajar con nosotros. Gracias. Gracias.